que se fueron para la vigilia me relajo este es el peor de jay corre, corre, corre 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 ¿Qué cor vino? Suave, varón, con calma. ¡No cae, mamá! ¡Cala vida, yay, yay! No estaba grabando. ¡Délele! ¡Ah, mentira! ¡Délele, ven, acción! Pero siéntate, papi, que no vamos a caer. Ahí está, varón. Ahí está. Es mero corvina, no, hombre, ¿no? Yo le metí la mano abajo porque esto no se lo escapa, no se lo escapa. Mal sentado. Espera, mamá, que te grabando aquello. Esta perucina va a trabar una piedra, varón, porque cuando lo hable, soltó y lo jaló para atrás. Es que él fue que se trabó ahí. Sí, ya. Varón, ¿qué? LVP, varón, ¿ah? Sí. Papá de Río Congo. El varón va cerrando a sus señuelitos. ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres. ¡No! Gracias por ver el video.